Una muestra de la rica herencia arquitectónica de la BCN es esta soberbia escalera que da acceso a la sala de lectura de nuestra sede Santiago. De estilo neoclásico, confeccionado con mármol nacional, recuerda el estilo de algunos palacios reales europeos. Son más de 50 escalones divididos en dos tramos, cuyos pasamanos están sobre columnas bellamente esculpidas. Todo este contenedor se encuentra coronado por la figura de la cabeza de un león, símbolo de poder, mientras un vitral rectangular ofrece luminosidad conforme a la posición del sol. Este elemento ornamental, único en la arquitectura nacional, está compuesto por decenas de vidrios de diversos colores que actúan sobre la luz, rompiéndola en mil destellos de múltiples tonalidades. Desde diversos ángulos se puede observar un hermoso balcón circular y en el centro del borde norte se aprecia un fresco con la imagen de Bernardo Higgins, quien fue diputado en el primer congreso nacional de 1811. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, raíces fuertes, nos permiten soñar e innovar.